La verdad en este acto de hoy me parece que los compañeros, los 30.000 como decimos que no es un número, se lo merecían en esta plaza y también era un homenaje que le debíamos al compañero Néstor Kirchner, un homenaje que nos debíamos todos nosotros y a todos los sectores que participamos de esta convocatoria sin ningún tipo de mezquindad ni limitación. El mejor homenaje que podemos hacer a nuestros compañeros y compañeros es reconocer que más allá de sus banderas políticas o de sus creencias religiosas que las tenían, hoy ellos son el patrimonio de todo el pueblo. Poder mirar esta plaza, este árbol y además aquí cuando nos proponían el árbol a mí me gustó. Porque yo te escuché cuando vos me dijiste a Néstor, no voy a encantar, no voy a encantar, no voy a encantar. Y este árbol va a florecer y va a significar, por eso interés también, va a significar las muchísimas miles de flores que hoy los jóvenes representan la continuidad de lo que muchos viejos soñábamos. Hola a todas y a todos, gracias a Marcela, Secretaria de Derechos Humanos y a todos los que han hecho posible que hoy pueda estar acá. No es un acto, esto es un encuentro. Gracias. Gracias.